¿Cuáles son las principales acciones preventivas frente al acoso? Pues elaborar una declaración de principios que sea conocida por todos los trabajadores y trabajadoras, prever y aplicar unas reglas claras de organización del trabajo que eviten las posibles situaciones de acoso, elaborar un procedimiento de denuncia que esté recogido en el protocolo, establecer y desarrollar medidas de formación en estas materias, cumplir con la LISOS, con prevención de riesgos e informar. Es necesario informar a todas las personas, tanto de la plantilla como de sus contratas, tanto del protocolo como del contenido y la asistencia del mismo. Aquí tenéis un... está en catalán, pero bueno, yo creo que casi todos los protocolos, el procedimiento debe ser bastante similar, ¿vale? O vía testimonio o vía persona afectada, se hace una comunicación a la persona de referencia, que ahora os la explico, se hace asesoramiento y acompañamiento a la persona afectada. ¿Sólo se puede poner una denuncia si la persona afectada quiere? ¿Sólo se puede poner una denuncia si la persona afectada quiere?